¡Suspronda! ¡Uno! ¡A luchar! ¡Lo veo! ¡Alas del Feli! ¡No funcionará conmigo! ¡Imposible! ¡Alas del Feli! ¡Eres un... ¡Lasma del Feli! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No! ¡Toma esto! ¡Lo veo! ¡No! ¡Toma esto! ¡Observa el vertanero poderte leo! ¡No verás mis colmillos superveloces! ¡Lasma! ¡Relámpago! ¿Llegaste a tu límite? ¡Lasma relámpago! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No funcionará conmigo! ¡Lasma relámpago! ¡Lo veo! ¡Eres un... ¡Relámpago de voltaje! ¡Para! ¡No! ¡Ronda! ¡Dos! ¡A luchar! ¡Las veo! ¡Sí! ¡Lasma relámpago! ¡Lasma relámpago! ¡Lasma relámpago! ¡Lasma relámpago! ¡Las cometo! ¡Lasma relámpago! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Toma eso! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Observa el verdadero poder de Leo! ¡No verás mis bolmillos súper veloces! ¡Plasma! ¡Relámpago! ¡Llegaste a tu límite! ¡Ganador! Este no puede ser todo el alcance de tu cosmos. ¡Levántate y vuelve a atacarme! Mis puños son... ¡Los colmillos de Leo! ¡Á. ¡Los colmillos de Leo! ¡Ganador!